Ecuaciones de primer grado muy sencillas, muy sencillas, aquí ahora mismo en este canal Matemáticas con Juan. Mirad que ecuaciones tan bonitas tenemos aquí preparadas para ser resueltas, venga, vamos a por la primera, x más 2 igual a 5, es muy fácil, es tan fácil esta ecuación que a simple vista podemos ver que sí que x vale 3 porque 3 más 2 es 5, pero nosotros lo que queremos aquí es aprender el método para resolver estas ecuaciones, bien, y el método para resolver estas ecuaciones en qué consiste, pues en una sola cosa, en una sola cosa, solamente tenemos que tener en nuestra cabeza la siguiente información, lo que haga en un miembro tengo que hacerlo en el otro, y ya está, y ya está, por ejemplo, aquí me gustaría que la x no tuviera este 2 de acompañante, que puedo hacer para que este 2 no esté aquí, pues lo que haga un miembro lo hago en el otro, pues en este caso, qué pasa si a este miembro le resto 2 y a este miembro le resto 2, qué pasa chicos, pues pasa lo siguiente, que aquí me quedaría x más 0, porque más 2 menos 2 es 0, así que me quedaría simplemente una x y aquí tendría 5 menos 2 y 5 menos 2 es 3, ejercicio resuelto, tal vez tu profesor o tu profesora resolvería esto de la siguiente manera, chicos, tenemos aquí un más 2, pues el más 2 saca unas alas, vuela hacia el otro miembro y cambia de signo cuando vuela, el más 2 cambia de signo cuando vuela, es decir, pasaría algo así, esto es igual a, x es igual a 5, este más 2 vuela, pero cambia de signo, menos 2. Vuelvo a repetir, para resolver este tipo de ecuaciones solamente hay que tener una regla en la cabeza, lo que haga en un lado lo hago en otro, lo que haga en un miembro lo hago en otro. Vamos a seguir, vamos a seguir, mirad, esta es un poco más complicada que esta otra, quiero que la x se quede sola y hay aquí un menos 3 que me gustaría que no estuviera, pues qué puedo hacer para que este menos 3 no esté aquí, bueno, pues voy a hacer algo, claro, y lo que haga aquí lo voy a hacer aquí también. Bien, esta es la única información, lo repito otra vez, la única información que tenemos que tener en nuestra cabeza, pues como aquí hay un menos 3, pues voy a sumarle un 3 aquí y voy a sumarle un 3 allá. Mira, y qué pasa si sumo un 3 a este miembro y un 3 a este miembro, pues lo que pasa es lo siguiente, que tendría entonces 2x, este menos 3 y este 3 se van, igual a 6 más 3 y 6 más 3, esto es 9, 9. Bueno, no hemos terminado todavía, no hemos terminado todavía porque la x aún no está sola, mirad, para que la x esté sola puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer? Pues mira, lo que voy a hacer, tengo que hacerlo aquí y aquí, la única regla necesaria que he de recordar. Y lo que voy a hacer para no tener aquí este 2 simplemente es dividir ambos miembros entre 2, ya está. ¿Qué pasa si divido ambos miembros entre 2? Pues este 2 y este 2 se simplifica y tendría simplemente que x es igual a 9 medios. 9 medios, 9 medios no se pueden simplificar. Colorín colorado, este ejercicio ha terminado. Muy bien, muy bien, muy bien. Este ejercicio en manos de vuestros profesores, de la gran mayoría, de todos no, claro que no, sería algo un poco diferente, iba a decir espeluznante. ¿Sabéis? Vuestros profesores, para resolver esto, os tienen que enseñar dos reglas. La primera de todas, os dirían, uy, este menos 3, tiene que volar el menos 3, pero cambia de signo. Como aquí hay un signo menos, al volar se convierte en positivo, chicos. Pues venga, tendría 2x igual a 6, el menos 3 vuela y le sumo aquí un 3, es decir, tendría claramente lo mismo, claro, tendría 2x igual a 9. El menos 3 vuela, se le cambia de signo, se vuelve positivo. Y otra regla que tendríais que memorizar. ¡Uy! El 2 multiplica la x. Pues, chicos, el 2 también puede volar. El 2 puede volar y vuela, pero cuando vuela no multiplica. Divide. Es decir, el 2 pasa para este otro lado, dividiendo. 2x igual a 9, pues, el 2 saca alas y pasa para el otro lado, dividiendo. Y resuelto ejercicio. Vamos a por nuestra última, última ecuación. Nuestra última ecuación. Aquí pasa algo muy extraño. Tenemos x en un miembro, x en otra. No hay ningún problema. Agrupamos las x en un miembro. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer para agrupar las x en un miembro? Pues, puedo hacer lo siguiente. Aquí tengo x y aquí tengo 4x. Pues, mira, si quiero que todas las x estén aquí, este 4x tiene que desaparecer. ¿Y cómo puede desaparecer? Pues, haciendo lo siguiente. Resto aquí 4x y resto aquí 4x. Haciendo esto en un miembro y esto en el otro miembro voy a obtener lo siguiente. Pues, tendría x menos 4x. x menos 4x es menos 3x. Tendría menos 3x menos 1 igual a 0. Bueno, este menos 1, este menos 1 me molesta. ¿Qué puedo hacer para quitarlo de ahí? Pues, voy a sumar aquí 1 y voy a sumar aquí 1. Y haciendo esto, haciendo esto, obtendré que en este miembro hay simplemente un menos 3x y aquí habría un 1. Y ya estoy casi, casi, casi terminado. Mirad, este menos 3, este menos 3 molesta porque lo que quiero es tener a la x sola. Y, ¿cómo puedo quitar de ahí el menos 3? Pues, chicos, voy a dividir ambos miembros por menos 3. Mirad qué pasa si divido ambos miembros entre menos 3. Mirad, menos 3 por aquí, menos 3 por allá y finalmente puedo escribir lo siguiente. Eh, menos 3 y menos 3 se simplifica, tendría aquí simplemente una x y aquí, pues, menos 1 tercio o menos, eh, o 1 menos fracción 3 o, o esto que tengo aquí porque todo es equivalente. Pero yo voy a escribirlo de esta manera. Eh, así me gusta más. Bueno, pues, ya estaría este ejercicio resuelto. Eh, decir que, eh, casi todos los profesores, eh, dirían aquí lo siguiente. Uy, chicos, uy, chicas, aquí hay muchos elementos que tienen que volar. Eh, por ejemplo, este elemento tiene que volar. Eh, menos 1 vuela pero se convierte en un 1 positivo. El 4x va a volar hacia el otro lado con un signo menos porque aquí es más. Aquí va a volar, se le cambia el signo, este vuela, se le cambia también el signo. Y aquí hay un menos 3. Madre mía, pues, el menos 3 pasa para el otro lado dividiendo porque aquí está multiplicando, ¿verdad? Bla, 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 bla. Única regla, única regla. Lo que haga en un miembro lo hago en el otro. Y ya está. Bueno, aquí terminamos, eh, estos 3 ejercicios, eh, en este vídeo dedicado a las, eh, ecuaciones de primer grado fáciles. Espero que te haya servido. Y nada más. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.